Bueno, le pido al universo que me dé luz para que este audio pueda ayudar a las personas a sanar, a tener una vida más saludable emocionalmente, energéticamente. Quiero hablar de relaciones tóxicas, pero en mi trabajo uno no es que solo ve relaciones tóxicas en funcionamiento y una de las dos personas viene a preguntar a ver cómo se puede transformar esa relación, sino también que yo, como tarotista especialmente, lo he observado durante muchos años, a veces las personas cuando han sido abandonadas por su expareja vienen a intentar entender cuáles han sido las claves de esa relación que ya no está más, que ya se diluyó. Entonces uno no solo analiza las relaciones tóxicas en el presente, por ejemplo una pareja que está viviendo una relación tóxica, sino también relaciones tóxicas que ya no existen más porque son del pasado, pero la persona requiere entender, requiere las claves para poder sanar, para no volver a repetir ese patrón de conducta tóxico que no te ha hecho bien en el pasado. Entonces se me ocurre hablar de algunas de las características que tienen las relaciones tóxicas, enfermizas. Por ejemplo, tú a partir de comenzar una relación con un hombre, con una mujer, has dejado de ir a los lugares donde habitualmente ibas. Has dejado de frecuentar tus amigos, tus círculos sociales, has dejado tus actividades. Más bien has hecho un cambio en este aspecto. Tú dices yo lo hago por amor o lo he hecho por amor, Rodrigo. ¿Y qué cosas hacen como ejemplo, por amor, referidas a esto que explico yo las personas que viven una relación tóxica y que la pareja un poco les exige o les pone una presión emocional o psicológica para que abandonen determinados círculos? Bueno, yo he hablado con chicas que se han alejado de la familia. ¿Y por qué? Porque a mi marido no le gusta mi familia, porque mi familia habla mal de él, porque mi familia no lo quiere. También me alejé de la iglesia. ¿Y por qué te alejaste de la iglesia? Y porque mi esposo no cree, cree que es una mala influencia o que Dios no existe. Entonces tú tienes una creencia, una espiritualidad y no la puedes profundizar, no la puedes llevar adelante la práctica porque tu pareja dice no. ¿Tú ibas al gimnasio? Ahora dices no, mi esposo no me deja ir al gimnasio o no me dejaba, si es que hablamos de una relación del pasado. ¿Y por qué? Y porque hay otros hombres y me miran y él es muy celoso y yo no quiero darle motivo para que se ponga celoso. Porque se pone violento, se pelea conmigo y me termina culpando al final. Entonces quiero evitarme esos problemas. Entonces ¿qué vemos acá? Vemos que una pareja sana, amorosa, comprensiva, con buena vibración, mutuamente no se reduce en la actividad. Más bien las personas se complementan y cada uno para que una relación funcione sanamente. Tiene sus espacios, sus amigos, sus actividades, su religión también. Bien, si te apetece ir al gimnasio, vas al gimnasio. Si a tu pareja no le apetece, no le apetece. Pero la persona no se pone celosa, no te pone un problema, no se siente insegura de tus creencias o inseguro. Más bien la relación cuando es sana fluye. En cambio, cuando es una relación tóxica, porque la gente siempre busca lo fácil. Rodrigo, écheme tres cartas del tarot y dígame si mi esposo me amó de una manera tóxica, si me amó, si no me amó. Este audio es para pensar, no para echar tres cartas y hacer las cosas fáciles. Acá usted tiene que pensar para entender. Si usted entiende, puede sanar. Y puede atraer una relación maravillosa a su vida. Quizás se pueda arreglar todo con su expareja. Pero si se va a arreglar, va a ser de una manera sana. Quizás deba seguir usted su camino. Pero lo que usted no debe permitir es una relación tóxica. Entonces, una relación tóxica te fagocita tus amistades, tus círculos sociales, tus actividades. Entonces, tú dejas de ser tú. Y justamente lo que te daba atractivo antes, cuando tú conociste a tu pareja, estabas de novia, de novio. Justamente, ir al gimnasio, tener una espiritualidad, cuidarte, ir al salón de belleza, tener determinadas amigas. Justamente, te hacía ser quien tú eres. Era parte de quien tú eres y de tus actividades. Entonces, si ahora tú reduces todo eso, lo sacas de tu vida, solo por temor a perder a tu pareja, a que tu pareja te ponga un problema. A que tu pareja se sienta insegura, se sienta inseguro, te ponga problemas, discusión, te ponga pleitos. Tú dejas de perder encanto. Porque dejas de ser auténtica o dejas de ser auténtico. Entonces, en realidad te vuelves menos atractivo o menos atractiva para tu pareja. Porque dejas de ser tú. Tu autoestima pierde fuerza. Tú pierdes la fuerza y el brillo que te daba hacer actividades y simplemente te resignas a ser la persona que quiere que tú seas tu pareja. Entonces, hay algo tóxico, hay algo que no tiene nada que ver con un amor limpio, transparente, profundo, en este tipo de conducta. Otro factor para pensar tu relación actual o tu relación del pasado con el objeto de sanar siempre. No de culpar a alguien, no de culpar a tu ex y decir mi ex pareja es tóxico o es tóxica. Eso no tiene sentido. Siempre de manera constructiva. Hay una necesidad a veces de aprobación de amor. O sea, tú todo el tiempo buscas que él te apruebe. Y para eso tú tienes que alinear tu discurso con el discurso de él o con el discurso de ella. Si tú llegas a decir algo que no tenga que ver con lo que él piensa, con lo que él cree, con lo que ella siente, cualquiera sea el caso. Entonces la persona no te da amor. Se enoja. Te pelea. Porque tú no estás alineado o alineada con él o con ella. Tú estás pensando que, no sé, lo que sea que pienses. Pero él dice que no, que no es así. Entonces tú tienes que decir y pensar y sentir como él. Si no, no te da amor. Y tú buscas que él te apruebe todo el tiempo. Que él te dé amor. Necesitas sentirte querida. Pero justamente ahí lo que está faltando es sanar esa carencia tuya interior. Esa necesidad de aprobación. Porque la necesidad de aprobación te lleva a ti a decir lo que él quiere escuchar. O lo que ella quiere escuchar. Y quizás es injusto. Quizás es algo en lo que tú no crees, pero tú lo tienes que decir. Entonces, espero que se vaya entendiendo cuál es la finalidad de este audio. Finalidad de este audio no es decir de manera fácil, esta relación es tóxica o no es tóxica. O sea, esta persona la amó o no lo amó. El amar funciona en distintos niveles. No todos aman de la misma manera, por supuesto. O sea, amamos de acuerdo a niveles de vibración que tenemos. Para las personas que tienen baja vibración, baja autoestima, tienen muchos miedos, muchas inseguridades interiores que vienen de un pasado que no han podido sanar. Estas personas aman de una manera quizás algo posesiva, algo insegura. Ese amor está cargado de estos miedos, de estas inseguridades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La agobian a la pareja. Con los celos, con las inseguridades, con los miedos. Entonces, uno lo permite. Uno permite esto. Uno no dice, basta, stop. Ok, tú me amas, pero esta no es la manera de amar. Generalmente las personas, por lo que yo veo, por lo menos las que me consultan a mí, tienden a tolerar. Y decir, bueno, yo lo hago por amor. Sí, pero está bueno justamente que por amor sepas decir no. Esta no es la manera de relacionarnos. Esto no me hace bien. Este tipo de amor no me hace bien. Yo no puedo avanzar contigo en una relación si el amor que existe entre nosotros es este. Es un amor pobre. Es un amor de baja vibración. Es un amor que tiene mucho ego, muchos miedos, muchas carencias. O hace resonancia con carencias. Es mala la persona que es así. No es que sea mala. Sino que está haciendo su propio proceso evolutivo que quizá tú que escuchas el audio o yo quizá ya hemos hecho. Y ya hemos hecho el aprendizaje. Entonces no establecemos este tipo de relaciones. Ni se las deseamos a nadie. Más bien uno desea que las personas tengan relaciones de amor plenas y las cosas funcionen y haya buen diálogo. Y cada uno sea el que tenga que ser y cada uno tenga sus espacios y sus creencias. Ahora, si tú para sentirte seguro necesitas aplastarle las creencias religiosas a tu mujer. No dejarla ir al gimnasio, no dejarla salir con amigos. Y tiene que decir lo mismo que tú piensas. Porque si no, no le das cariño. Y del otro lado, tu mujer tiene cosas por sanar. Porque se deja envolver en este tipo de relación, en esta mecánica de relación que no le hace bien. Hay relaciones que, yo estoy describiendo dos o tres cositas. Por supuesto que se pueden decir cien cosas distintas. Hay relaciones en las que se puede trabajar para que la calidad de la relación vaya mejorando. Pero esto hay que encargarlo como un proceso de sanación también interno de uno, no solo de la pareja. Porque en muchos casos, cuando me consultan las mujeres, me dicen, bueno, quiero que mi esposo cambie, Rodrigo. Ok, ¿y tú cómo cambias? No, yo no tengo que cambiar. Sí, tú tienes que hacer alquimio, tú tienes que sanar. Porque tú estás permitiendo esta relación. Tú eres la co-constructora de esta relación. Tú la creas también. Tú has permitido durante años que él haga esto, haga lo otro, se comporte de una manera egoísta, infantil. Sabiendo tú que eso estaba mal. Entonces hay que empezar un proceso de sanación en ti. Y el proceso de sanación y de cambio te puede llegar a ver que esta relación no es buena para ti. Ah, entonces no lo quiero hacer, Rodrigo. Porque claro, es peligroso eso. Es peligroso. Hace unos meses le dije a un hombre lo siguiente. Si usted cambia mucho, cambiar en el sentido espiritual, o sea, se conecta con lo espiritual, desarrolla mayor inteligencia emocional, sana conflictos interiores, o sea, está en una mejor versión de él mismo. Si usted cambia un poquito, todavía va a querer seguir volviendo con su ex. Es que no lo entiendo, Rodrigo. Sí, es fácil de entender. Por supuesto, para el que está fuera de la situación como yo, para usted es más difícil. Si usted cambia, usted totalmente y vibra distinto, va a querer otro estilo de relación, otra manera de vincularse, de relacionarse, más amorosa, más cuidada, más empática, más madura. Si usted cambia un poquito, todavía va a decir, no, quiero volver con esta persona. Y bueno, vamos a pasar un día bueno, un día malo, una semana ella va a ser una persona maravillosa conmigo, después vamos a empezar con la desconfianza, con los celos, con las peleas, pero el amor me va a sostener y voy a seguir adelante. No digo que esté mal, ¿eh? O sea, la fe mueve montañas y la persistencia y caminar por el camino adecuado y buscar herramientas y buscar ayudas producen cambios. Pero en muchos casos cambiar, ser la mejor versión de uno mismo en todos los niveles, evolucionar, dar un salto cuántico te hace no querer volver con alguien del pasado, porque no estás sintonizando. Porque sintonizan un lenguaje distinto, una manera distinta de conectarse tienen. Entonces tú buscas otra gente, otras personas, atraer otras oportunidades, abrir otros portales en la vida. Ahora, si cambias un poco, todavía hay mucho de lo que tú eras en ti y que todavía sigues siendo tú, ¿no? Hay poco cambio. Pero ese poco cambio ayuda a restaurar una relación en este tipo de circunstancias, ¿no? Lo que sucede es que hay que ver si puede ser efectivo un cambio mucho más grande, mucho más sustancial en una pareja que tiene algún rasgo tóxico. Las parejas tóxicas, tóxicas no van a cambiar, no funcionan. Las parejas con algunos rasgos tóxicos que empiezan a cambiar y empiezan a limpiarse, al menos uno de los dos tiene oportunidad de salir adelante. Pero si tú cambias, evolucionas, das un salto cuántico, no vuelves más con tu ex. Eso está ultra comprobado en 24 años de trabajo. No vuelves. No porque tu ex sea mala, sea malo, sino porque estás en otra frecuencia. Entonces no buscas gente con una frecuencia tan distinta. Buscas abrir nuevos portales. Bueno, siento que me desvié un poco de tema. ¿Cómo saber si un hombre te amó o una mujer te amó? Fíjense en estas características que yo hablé. ¿Te culpaba todo el tiempo? ¿Te hacía que tú te sientas menos? Ustedes no compartían un tiempo de calidad los dos solos dialogando, mirándose a los ojos. Pero estoy hablando de tiempo de calidad. No deberse de vez en cuando, tener un poco de sexo y decir, fue sexo tántrico, Rodrigo. Hicimos el amor, fue todo mágico y hablamos diez minutos y ya está. Fue todo maravilloso. No, estoy hablando de algo mucho más profundo. Pero a veces las cosas suelen confundirse. A veces verse y decir, te amo. En algunos casos puede ser que sea así. A las personas les parece un tiempo de calidad. Un tiempo de calidad es que la persona te diga te amo y lo manifieste ese amor. Y estén los dos, quizá en silencio, quizá tomados de la mano, conversando en paz. Una hora, dos horas, tres horas. Quizá no pasa nada importante, pero los dos se sienten conectados. Y hacen esto habitualmente. O viajan, o charlan, o se miran. Pero no estoy hablando solamente de una cuestión de pasión. Todo esto incluye la pasión, el sexo, hacer el amor, el tantra. Pero me estoy refiriendo a un tiempo... El tantra sí es lo que estoy diciendo. Es un tiempo de calidad con la pareja. Estoy diciendo estar en paz, charlando. Sin conflictos, hablando como dos personas adultas. Donde tú te sientes conectado, conectada, comprendida, apoyada, protegida. Entonces, estas cosas determinan si hay amor de verdad en una pareja o no lo determinan. No tres cartas de tarot. Si una relación fue tóxica o no. Porque mucha gente dice, vivimos una relación de amor maravillosa, fantástica. Somos dos almas gemelas, Rodrigo. Y yo lo que veo son relaciones tóxicas en muchos casos. Donde hay muy poca inteligencia emocional y mucho ego. Y el ego les hace creer que viven una relación única. Y los 7500 millones de personas que vivimos en este mundo no vivimos algo tan mágico. Como estas dos personas que viven esa relación tóxica. Así a veces el ego no se engaña. ¿Vale la pena luchar por amor? Sí, vale la pena. ¿Vale la pena tener fe en el amor? Sí, claro, vale la pena. Pero vale la pena también ver las cosas con claridad. Cuando algo va, va. Cuando algo no va, no va. Entonces uno debe intentarlo con herramientas sanas. Y no conformándose con una relación tóxica. Con una relación sana, de amor. Si no, el cambio a ti te tiene que llevar a un camino nuevo, a abrir nuevos portales, a atraer otra gente. Y ahora que llegamos a fin de año, estamos en diciembre, 4 de diciembre, 5 de diciembre. Es un buen momento del año para reflexionar sobre todo esto y tomar decisiones. Bueno, hasta acá llego. Espero que sea de utilidad este audio. Mañana hago otro audio. Gracias.